Ella es mi novia, mi esposa, mi amiga, mi confidencia, mi fosforito, mi paño de lágrimas, with DJ Blaster. Es ella la que tomó el control, la que me hizo libre, la que dio de su calor. Nada se compara con lo que ella ha hecho, eran fuertes los golpes en contra mi pecho. El hecho de que yo gritaba y es que anhelaba, aunque sea una persona que por lo menos me hablara y que me dijera que no estoy solo en el mundo, ella llegó y cambió por completo mi rumbo. Y con orgullo ando con ella donde sea, que me digan charro y que de mi bufea, pero ellos huyen cuando se desata la tormenta, pero ella me eleva por encima de la marea. Ella es la que alivia todito el estrés, Blaster, la que impereza lo que está al revés, la que me domina, la que me hace bless, ella es, no importa lo que sea mi test, me mantiene firme si tengo la fe, y si ella está a mi lado no me detendré, es por ella que yo estoy de pie. Ella es mi convidel, de mi fallo de lágrimas, y si habla conmigo me pone sentimental. A la vez es ella la que sabe donde pongo la huella, ella es la estrella en la carisma y la que luce bella. Ella no tiene ropa nueva y no busca moda, ella es sencilla y siempre me habla en su idioma. Ella es mi liberación y me dice cosas lindas, ha logrado que mi alma no se rinda, ella es importante, es mi caminar, y que es la que no me olvide y yo no la voy a olvidar. Es preciosa, ella me tiene chulao, y cuando mando fuego ten cuidado. Ella es la que alivia todito el estrés, Blaster, la que interesa lo que está al revés, la que me domina, la que me hace bless, ella es, no importa lo que sea mi test, nadie es como ella, me mantiene firme si tengo la fe, si ella está a mi lado no me detendré, por ella que yo estoy de pie, su nombre es Santa, apellido Biblia, la que te motiva y la que te inspira, y nunca discrimina y se mantiene viva, y tu ni tan siquiera la invita a una cita, no insistas en ignorar su mandato, tu sabes que te ha estado llamando por largo rato, pero como el perro al vomito ha regresado, cuidado con esa biblia que te jala por el rabo. Y ella sí que es alguien con quien no se juega, que aunque ella es amor también es fuego que te quede. Y su presencia se te mete por la vera y te convierte en un adicto en sus letras. Ella es la que alivia todito el estrés, Blaster, la que interesa lo que está al revés, la que me domina, la que me hace bless, ella es, no importa lo que sea mi test, nadie es firme si tengo la fe, y si ella está a mi lado no me detendré, es por ella que yo estoy de pie, mano de hierro, sencillamente, mi mejor amiga, mi novia, mi esposa, a mi todo, mano de hierro, se llama Santa Biblia, porque he aprendido que los demás te abandonan, te dejan, te traicionan, pero ella nunca, ella es verdadera, y el cielo y la tierra pasan, mas ella se mantiene, siempre fiel y viva, te la presento, Blaster. Otros éxitos, ella es.